Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permite A que si no seas inscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Así que una vez dicho esto, comenzamos Hace relativamente poco me di cuenta que se subió un video de código Haciendo un freestyle, ya sabemos que de repente a veces No son muy constantes, pero a veces suben este Código freestyleando, obviamente fuera de competición Y cada vez que lo escucho digo Wow, sigue siendo una bestia en el flow, sigue siendo una bestia en el doble tempo Y en esta ocasión descubrí este video que es nuevo De hecho tiene una semana que se subió Ahorita que lo estoy grabando, cuando lo suba supongo que va a tener un poquito más Pero no hay bronca Realmente estoy muy impaciente Porque es código y verlo freestyler es un deleite En serio para el freestyle Vale, bueno en fin Vamos a verlo, acompáñenme Link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Va, ya tiene otro estilo de pelo Entra a improvisar, suelta la palabra con la técnica especial Te das cuenta que lo hago con el garlic Aplicando técnicas de flow para flick Dando toda la cabeza de lo que no entiendo Porque esto es mágico Como si fuera un amplificador Con el flow que te estamos suena cada vez mejor Te das cuenta que yo no me hago un señor Viene con el championship Cuando abro el jeep Voy grabando, va sonando un beat Te das cuenta que yo sigo tan jugando Porque lo que estoy soltando lo que me está patrocinando a mí Mucho flow letal Con el flow lima cuando lo hace en el canal Con el flow clama el tío tranquilo Todo lo hace en una forma especial así Sí, ya lo dije pero no me hago decir Porque tengo el estilo que te puede bendecir No me pegas con la mierda si la foto es a mí Te das cuenta que yo vuelvo a ver No hago flama, no como canicama Y acá mecánicamente con el rama Clamo cada técnica de flow flama Que yo la centro acá y así derrama Denita de rap que lo hace con el lico Vos te daré cuenta que a los rappers les dedico Un estilo nuevo que rapeo desde chico Hago en el corte Hago esta mierda, este es mi deporte Quieren hacerlo como banda soporte Yo tengo esta mierda, yo tengo el amor Un pilatorio mi júbido En olorio cada vez que voy clavando este flow Que mejor y hoy No puedes ni pararlo porque te das cuenta Que con mi velocidad comenzó a los demonios Ah, suena con el hielo Cada vez que vuelo Te das cuenta como pico sabor con hielo Tengo técnicas muy buenas para clavar el rap Así como me entreno Yeah, yeah Sueno en el track Luego tranquilo para flipar Todo este rap que va sonando Te das cuenta un aparato No es el viven más Tiene la técnica lo hace con canon Mi blog me firma con eso en la mano Mi barlo suelto pensador castellano No puedes frenarme, no puedes frenar no Wow Desde que yo quiera un granito Te hago el estilo de a palo que yo compito Solamente clavo los ritmos, son los bonitos Cada vez que voy jugando También cuando el tonito te lo cambio Tengo electricidad y cuando el horario Suena que yo vengo del barrio Eh, quiere joder contra KO Pero no puede porque yo vine desde Rosario Es que es buenísimo en el flow O sea, como lo maneja Perdón que lo haya parado Pero, uff, es brutal O sea, que deleite Eh, verlo freestyler Eh, y es una de las cosas que Que más me gusta Un, el flow y el doble tempo La gente no lo entiende si te hablo en inglés Te hablo igual que idioma Tengo el flow que cambia la zona Esta mierda siempre detona Cody, rap cambiando el idioma Suena como un niga La goma muy tranquila Vos te date cuenta Comunica que lo afila Todo es una pero quiere raro rápido Como yo Pero después se le mojan todas las axilas Yeah Te lo suelto Mi flow te lo hago, lo invierto Cada vez que estoy despierto Hasta dormido te digo Ya es cierto No me de concierto Ven concierto Entro dentro de tu beat Bien contento Cuando voy clavando flow Al ciento por ciento Voy, no pierdo el asiento Primo como Scarface Todo es una partida para buscar Y para buscar place No me puede frenar cuando Es una in that place Como Marcy Place o Tommy Love Me gusta esa mañana Pero hace Kid Hope Tiene joder contra KO Apagate los de contra bandido Como Robocop Quieren joder, quieren joder Te ancho Tengo el flow tranquilo Que te hace flipar Quiero pin pero ma Apagate en esta que en la tempo Me pongo como si fuera un bar Nisba Tengo todo el flow que el beat Yo te das cuenta Como lo hago es un beat bang Tecnicas de rap Diferentes de key bang Cada vez que suena Como cuentos de la cripta Rimas que te pegan letal El beat me hace mucho volar Estamos con Lucas G Manigas Desde Mándale Flow Flow Universo agora A ver Hay que comentar varias cosas Primero que nada Por favor código Vuelve a las batallas Y si no vuelves a las batallas Dedícate al freestyle Porque realmente es muy muy bueno Bueno he escuchado algunos De los temas de código Y no digo que sean malos Pero sinceramente Me gusta más verlo freestylear Que como rap Como canción de rap Este bueno Trap Porque creo que no hace rap Rap como tal Pero bueno Ya sabemos que esta onda De argentinos Pues se dedica más al flow Y les gusta más el trap En las canciones Eso una Por un lado La otra es Creo que código Podría ser Un estilo distinto En el sentido De que se dedica A hacer puros cypher O puros freestyles Ya nada más Con una Una adecuación A la voz Un beat más Este Algo ya más especializado Pero solo hacer freestyle Creo que le vendría Súper 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 Bien A él Porque es Buenísimo En ese aspecto Es súper Versátil De hecho pueden Yo creo que ponerle Un beat Con distintos ritmos Y él te los va A destrozar Todos y cada Uno De ellos ¿Vale? Y no No sé O sea Simplemente se me ocurre Eso ¿No? Como poner una Si tuviera esa habilidad Poner así Un listado Enfrente de mí Ponerme algunas palabras Y simplemente fluir Y en algún momento Sacar una canción O un freestyle Con esas palabras ¿Me explico? Con esa temática No sé A veces es muy forzado eso Pero Es que código es muy muy bueno En el freestyle La verdad Pero bueno Lástima que ya no se dedique A las batallas Había un rumor De que iba a haber Una batalla entre código Y chuti No sé si el año pasado Me acuerdo O este año No Si fue el año pasado Supuestamente Pero resultó Que era falso Entonces Pues todos nos quedamos Con el corazón partido Esperemos algún día Le lleguen al precio O se dé esta batalla Porque estaría muy muy padre Ver ese duelo De dobles tempos Pero bueno En fin Este Pues nada Espero que te haya gustado el video Fue cortito Pero conciso Y muy 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 entretenido Al menos desde mi punto de vista Porque Cada vez que escucho Código freestyle Me enciendo Así que Pues nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no has suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Sabes que puedes dejarme Tus recomendaciones Aquí en la parte de abajo Y pues nada Yo te veo el siguiente video Con más Rap ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!